¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, exacto. ¿Qué tal? 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 Perfecto. Gracias. Buenas tardes, hola. Sentiu? Sí, sí. Bueno, benvinguts tots. Crec que tenim còrum avui, la gent encara que fa hi fred, s'atreveix a venir, està molt bé, i totes les cales de la còrrit i això, però crec que val la pena, amb el convidat que tenim avui. Doncs faré res. Espero que era una mica la seva bibliografia, però, bueno, molts ja és la cosa que la coneixeu. Bueno, per historiador d'arquitectes és un estudi jove, format per Marta Pérez Ginkertoral i Ciutat de Barcelona, que han demostrat, en la seva pràctica projectual i la tasca docent, la investigació continuada en els àmbits de l'habitatge públic, col·lectiu i l'espai urbà, en una línia de pensament que situa l'individu com a centre de l'acció i arquitecte com a agent transformador. Es van formar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on ara es llegeixen la pràctica docent en l'assignatura de projectes. Marta Pérez i José Toral sugereixen els seus projectes escenaris en els que l'usuari és actiu. Us fa reflectejar els estàndards del programa per donar resposta a les formes d'habitat que els ha estat precis en cada un. Dins de l'àmbit acadèmic, la Marta Pérez va llegir la seva tesi doctoral a casa japonesa a través del cine de Yasuo Hiro Onzu, l'any 2016, que ha estat publicada amb el títol de la casa d'Onzu. Els dos projectes han estat publicats en llibres i revistes especialitzades exposades en el Pabelló Espanyol de la Vienal de l'any 2000 i en molts diferents àmbits i altres exposicions entre teoria nacional i internacional i en l'àmbit teòric han publicat articles d'estudi sobre l'habitatge en diferents llibres i revistes especialitzades. La seva feina ha estat reconeguda per diferents premis com el Premi d'Inventura i Urbanismo de la BOA 2021, Premi FAI 2021 d'opinió, el Premi Europeu d'Arquitectura de Matilde Baffa Pugu Rivolta 2021, Premi Mapell d'Arquitectura Sostenible, Premi d'Acabona de Construcció 2021, Sostenible, el Mies Award del 2017, el Premi Empònia d'Adquitectura de febrera del 2017, Premi d'Adquitectura de Galvanitzat del 2016 i el Premi Ajat de Joves Arquitectes en els primers anys del Premi d'Audio 2009. Recentment el seu edifici de 25 habitatges de promoció pública a Cornellà ha estat nominat com a finalista en el Premi Europeu Mies l'Enterro de l'any 2022, de les 40 millors obres dels altres dos anys i mig a tot Europa. Només donar passo al José i que els farà l'explicació molt millor del que jo us he explicat segur. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. La charla se llama Habitar y Construir, porque nosotros hay como un aspecto de estas dos acciones. Nosotros como arquitectos explicamos cómo se... Como arquitectos nos aleamos como construir, pero en lo antes como un usuario. Empiezo con esta reflexión desconocida del documental de Costa, que puede preguntar, ¿cuándo es su edificio? Para nosotros esto es una pregunta que cada vez nos llama más, es decir, entender que la manera de ser sostenibles, intentar hacer más con menos es muy importante, es decir, si el edificio pesa menos seguro, pero también a menos. Entonces para nosotros, de la famosa regla de las 3 R's, la primera que está a deducir, por esto es la más importante. Es decir, nos planteamos que la manera que tenemos que construir hoy en día es competencia, es decir, con menos capas, con menos cantidad de material, o sea, hacer lo mínimo necesariamente. O sea, tenemos que conseguir lo máximo con la misma cantidad de material. Entonces esta reflexión que a tradición en el documental de Foster, y Fuller, que era un gran ecologista, creo que en realidad va más allá del peso. Es decir, tiene mucho que ver con la idea de reducir, pero para nosotros es la gran clave, mucho más allá de otras estrategias de sostenibilidad. O sea, es esa optimización para nosotros, el camino que tiene que seguir la manera de construir un futuro. Bueno, la ha hecho un poco larga, pero si vemos que es a morir, la cortamos. Empezaremos con estas viviendas. Este es un proyecto de viviendas en Mallorca, que, en la vez, excluido importante al despacho, se ganó concursa en 2010, se quedó parado, y hace un año, un año y medio, no llamaron, que se quería reactivar, y ahora se está construyendo, ¿no? Y el Mallorca es un proyecto que, en su momento, generó un cambio al despacho, que luego, cuando lo hemos vuelto a sacar para visitar, pues lo hemos visitado, y hemos adaptado, o sea, hemos luchado contra nosotros mismos, ¿no? Entender este mirarte al espejo y ver cómo no eres capaz de aguantar diez años a ti mismo, con lo cual, quiero decir que lo que estamos haciendo ahora y, en realidad, no sabemos qué tal aguantarán los próximos diez años a nuestra propia vida. Pero bueno, sí que estamos contentos de tener la oportunidad de entrar para adelante y ver cómo ha emocionado. Estamos en Soservira, Mallorca, en La Corazena, en la situación límite, este es el caso antiguo, el centro del pueblo, ¿no? Hay una iglesia que no tiene cubierta, que es un espacio muy bonito, aquí está el aventamiento, esto es como la plaza central, pero justamente estamos en el límite, aquí hay la antigua vía de Cerro Garil, que ahora se ha transformado en un eje, en un eje de Villar, en un eje verde, ¿no? Y el edificio participa de esta situación límite, ¿no? Donde el centro es un pueblo, un pueblo que está en el norte, donde la presencia de las tapias de marés es muy importante. O sea, esta idea de que a mí esta pared maciza y la vegetación aparece por detrás, explicando que ocurre algo por allá detrás, un cierto hábitat de detrás de esa tapia, es lo que ocurre mucho en el pueblo, entonces nosotros nos preocupaba mucho la escala de esta pieza respecto a la escala del pueblo, la primera decisión es fragmentarlo en dos piezas, esto te genera dos patios, y estos dos patios, pues, se acaban entendiendo un poco cómo estás, cómo estás ahí, ¿no? Y, bueno, vemos aquí esta relación de límite con esta vía verde, ¿no?, que es donde pasaba antiguamente la vía de Cerro Garil. Y esta relación de vistas, ¿no? O sea, por un lado tienes el casco antiguo, pero por otro lado tienes un país. Es una de esas situaciones donde orientación y vistas no coinciden. Entonces, esto nos llevó a plantearlo como no coinciden, pero queremos que todo el mundo tenga lo máximo, pues nos planteamos que la manera de plantear las vienas tienen que ser vidas pasantes, a ser vivienda de protección, pues, tienes que minimizar los núcleos, y esto también te acaba evolucionando a una situación de pasarela. ¿No? O sea, esta idea de pasarela, donde hay las viviendas más grandes de dos dormitorios a los extremos, y en el centro hay viviendas de dormitorio que generan su doble circulación, su ultracción flotada a través de ciertos espacios. Son dos núcleos, pero una única pasarela. Nosotros en este tipo de relación nos gusta mucho porque, en general, en el despacho es muy importante entender que los espacios, que tenemos, más allá de su componente de tratar de optimizar los materiales para tener una cierta sustentabilidad ambiental, y utilizar los presupuestos para tener una sustentabilidad económica, es muy importante la sustentabilidad social. O sea, que nosotros entendemos que los espacios que creamos tienen que funcionar socialmente. Entonces, que para crear una idea de economía, que todo el mundo pase por el mismo sitio, que se encuentren, y esto es algo que nosotros es importante para conseguir que la comunidad funcione, y entender cómo socialmente tiene que funcionar el mundo. Entonces, aquí vemos este esquema, donde en realidad, más allá de parte de la vivienda, que comentábamos antes de la evolución pasante, este esquema es el dibujo de la circulación. O sea, entendemos, estos son los dos patios que explicábamos al principio, un patio duro y un patio grando, que son los dos tapios que se han obtenido con la idea de tapias, que se relacionan en diagonal, visuales, y aquí dibujamos un poco todos estos espacios, que son más públicos, pero por otro lado se van manteniendo como estos pequeños espacios de entrada que van a hacer de intimidad a las viviendas. Nos interesa mucho la idea de ir creando gradientes de intimidad, o sea, desde la calle hasta el estíbulo, las pasarelas, estos lugares donde cada vez la sensación de intimidad va aumentándose, o sea, no es un cambio rústico, es un drástico desde la calle a la casa, que tienen ahí como esta serie de espacios intermedios, que para nosotros son muy importantes para aumentar la realidad de la vivienda. Y esto, por otro lado, es interesante, es como todas estas zonas comunes van generando bucles de circulación, o sea, absolutamente todas se van relacionando, o sea, incluso el parking, o sea, todos los extremos, los testeros, siempre acaba habiendo unos patios con unas vistas, unas escaleras, de manera que el edificio tiene múltiples maneras de recorrerse. Este sería el patio blando, antiguamente en este lugar había una serie de granjos, y te recordamos bien cómo será la vegetación que vamos a acabar plantando en esta zona, y este es el patio duro, o sea, que tienes el pórtico de la zona de la rampa de entrada, y esta condición de que tú puedes utilizar el edificio, o bien por el patio duro, bien por el patio duro. Y bueno, el parking, en este caso, ahora intentamos que no haya parking, pero siempre es una lucha muy complicada, en este caso, se han conseguido reducir, en este cambio de dos un diez horas, se han conseguido reducir bastante la cantidad de plazas, esto nos ha permitido colocar una serie de trasteros, una gran parte a bicis, unas zonas comunes, que nos sirven para que la comunidad pueda compartir espacios de lavadoras, y aquí, porque son estos lugares los que están ahora pensando en esta comunidad. Y estas escaleras, que aquí fueron parte de estos bucles que explicábamos antes. Y luego esta idea de la calle elevada, y estas cajas de madera, que son estos filtros de liminar que explicábamos. Luego, dentro de la casa, estas mismas umbrales, también existe este umbral como relación entre el espacio de la pasarela, al espacio interior o desde la vivienda hacia la calle. La vivienda se organiza, se colocan espacios más privativos en las esquinas, entendiendo que la zona de día es un único espacio con diferentes esquinas, que se permiten, en diferentes maneras, apropiarse de las calles. Para nosotros, un único espacio con diferentes lugares es lo que nos parece interesante. Vemos esta idea de la arcancela, esta protección, que es una protección a la intrusión, una protección a las vistas, que te tamiza, te genera un cierto filtro, pero siempre permitiendo que la condición de interacción cruzada consiga, que las cosas esclaves en este tipo de elementos. Aquí vemos el espacio en construcción. Y, bueno, entonces hablaremos un poco de esta idea que escribí al principio de cómo conseguir reducirlas. Entonces, en este caso, ya en el concurso siempre pensamos que es interesante plantear una solución con paredes de carga, y lo que les pareció interesante, el objetivo que teníamos aquí era decir, bueno, tenemos que conseguir que la separación entre viviendas sea de una sola hoja. Es decir, esta cosa es decir, si somos capaces de hacerlo con una sola hoja, pues al final te ahorras una cierta sustentabilidad económica, te ahorras ciertas capas, pero sobre todo hay un tema de sustentabilidad ambiental de minimizar los recursos que utilizamos. En este caso nos pasaba que, para sustentarlo con una sola hoja, pues la cerámica, técnicamente, nos contiene suficientemente bien, en las celdas que te permiten una cierta... y le faltaba una cierta masa. Entonces el concepto que se utilizó fue interesante, es decir, bueno, cogemos, o sea, nos gusta en el despacho analizar muy bien todas las prestaciones de los materiales, entender cuáles son los condicionantes que hay que resolver, y en este caso, porque lo que pasaba, era que... que le faltaba peso. Y además, pasó una cosa curiosa, este bloque, este bloque se llama H10, que es un bloque que solo está en la isla, y ahí en la isla, en realidad, lo usan con una Tochan, o sea, lo colocan girado a la horizontal. Y nosotros, llevamos las piezas en el laboratorio, las ensayamos, y resulta que aguanta mucho más así, que es como funcionan los geros que tienen aquí. tampoco nunca hemos entendido por qué no la colocan en vertical. Pero bueno, esta área de colocados verduras nos permitía poder rellenar estos ladrillos con arena, o sea, es decir, parte de las tierras que han salido de la excavación del subsuelo, se han podido reutilizar para rellenar estos ladrillos. Cuando se lo utiliza, conseguimos que el ladrillo llegue a tener una masa de 300 kilos por metro cuadrado, y esto hace que tenga una masa suficiente como para cumplir los requerimientos acústicos del código técnico. Es decir, es a través de la ley de masas, es decir, de llegar a un peso suficiente que conseguimos no tener que hacer la solución multioja, ¿no? En realidad, acaba teniendo un peso más similar a una pared de río que a una pared cerámica, ¿no? y pasan esas bonitas, ¿no? Como que se inventan embudos para retirar la tierra, ¿no? Y esto, por otro lado, bueno, para conseguir esto, aumentar esta masa, es importante no quedarse solo ahí, sino las puntas, pues, en realidad un mortero pesa mucho más que la cerámica, por otro lado, exageramos las puntas, las puntas no son de centímetros, son centímetros y medio, y lo que es muy importante es cargarlo luego con este revoco de cal, que tiene otro centímetro y medio, ¿no? que es capaz de darle la última capa de masa necesaria y, por otro lado, nos permite que la pared, a través de la cal, tenga un buen comportamiento biotérmico, es decir, la cal es capaz de regular mínimamente la humedad, cosa que, por otro lado, es importante dentro del comportamiento climático de manera que se consigue, aumentando la masa, tener mucha más inercia, solucionar los problemas acústicos, minimizar la cantidad de hojas y dotar a las paredes de un buen comportamiento biotérmico. Para resolver el forjado, pues, en este caso, es verdad que es un proyecto antiguo que en su momento no nos habíamos planteado ciertas cuestiones, y subía la separación entre soportes, pues, estamos hablando de cinco metros y medio, y no era lo óptimo para ciertos sistemas que ahora en otros proyectos hemos planteado como maderas o otros caminos. En este caso, había proyectos a la segunda con losas térmico, y, en principio, cuando tomamos el proyecto no era viable cambiar el sistema. Lo que sí que hicimos es aligerarlo, es decir, bueno, tenemos la losa, pero vamos a aligerarla para intentar optimizar, a través de la geometría que genera estos aligeramientos, utilizamos la resistencia, generamos unas inédricas, consiguiendo minimizar la cantidad de hormigón. Bueno, aquí vemos cuando empezó la obra, estas paredes de carga, rendas de cómo tienen que ser el espacio. Estas son las maderas aligerando, estos forjados de madera, que, bueno, aquí en los redes, se ve esta voluntad de aligerar. Aquí vemos en construcción estas paredes. Es bonito como esta pieza, además, esa que modula toda la obra, ahí no hay que cortar piezas. Está bastante forjado, aligerado. Esta condición, ¿no?, esta es como a través de las líneas del dormitorio, esta es la de un lado, esta condición, bastante incluso a través de diferentes líneas. La calle elevada, que explicábamos antes. Y bueno, y luego la llegaríamos a la zanchada, la zanchada planteada en marés, como las tapias que conocíamos, entendiendo la lógica constructiva que nos pide el marés, es decir, entendemos que no hay que poner en dilteles, que es una fachada que tiene que funcionar solo a compresión y, utilizando las zonas de diltel, aumentan el canto, los honros, o piezas de 20 centímetros, para aumentar el peso en esa zona y que funcione mejor el arco de descarga. Y todo un sistema, no sé, es una fachada que no es estructural, pero sí que es auto-portante. Es decir, se aguanta ella misma y se fija a la pared de cerámica solamente para evitar que vuelva. En medio hay un aislamiento, hecho con algodón reciclado, y sí que se ha vigilado mucho, optimizan mucho los materiales para producir a lo máximo su vida. Y esta sería un poco la imagen del edificio, esperando, debería acabar justo mirando. en primer año. Pasó un edificio, esta es una de las viviendas en Ibiza, tenemos aquí a Maite, que ha colaborado en nuestro proyecto en el Centro de Terra. Este es un concurso que ganamos en 2018, en la Plata de Bosa, esta es la zona de discotecas de Ibiza. Justo, pues, estamos cerca del mar. En la primera, en el mar hay grandes complejos hoteleros, una gran escala, vizas de gran escala. Y, por detrás, nos encontramos como un tejido de viviendas muy familiares. Un poco, el plan directo partía de, bueno, cómo podemos intentar compaginar ambas situaciones. Una situación de gran escala más fragmentada. Bueno, en el concurso que propusimos fue esta estrategia de, bueno, jugamos con volúmenes que se fragmenten, que nos recuerden a la escala de las familiares, pero, por otro lado, que unidos, ¿no?, puedan tener esta gran escala de pieza que sea capaz de dialogar con los hoteles, ¿no? Esta sería la fansada norte, ¿no?, con huecos más pequeños, que vemos las salas de entrada, pasajes de salas de entrada, tenemos tres núcleos, y esta sería la fachada solo de los huecos más pequeños. Esta imagen nos gusta ponerla porque explica, nos cuento bien el proyecto, porque es un proyecto que en vida de dentro se juega. Es decir, nos gusta este dibujo donde no se ven los límites del edificio, porque, en realidad, la manera de pensar estas viviendas se han pensado principalmente desde dentro. Entonces, hemos jugado con estas piezas que vemos aquí, que son estos rectángulos de tres por cuatro, doce metros cuadrados, todos iguales. En cierto momento, jugamos con medios módulos, ¿no?, que puede ser el ascensor, una terraza, los baños, pero todo el proyecto parte de esa idea de la ambientación, de cómo esta relación de ambientaciones puede ir creciendo y puede ir generando una volumetría. Esta idea de fragmentar la volumetría nos ayuda a ir generando un montón de aristas y cada arista aumenta la cantidad, se convierte en un vórtice y aumenta la cantidad en el momento del aire. Es decir, para nosotros este es un proyecto que es muy importante conseguir que el edificio funcione sin ningún sistema activo. En ese sentido, nos preocupaba mucho más el verano que el invierno y esta idea de fragmentar mucho el volumen y generar muchas aristas nos podía ayudar a aumentar mucho las corrientes de aire. Entonces, en estos vórtices aumenta esta velocidad de aire. Vemos la planta, hay estas tres escaleras, cada escalera tiene la posibilidad de acceso de hasta cuatro viviendas por el llano, ¿no? Esto para ir desmaterializándose cada vez que va subiendo se van perdiendo viviendas, otras se alargan y van combinándose las diferentes piezas y siempre tienes esta relación con un patio, ¿no? Este patio que bioclimáticamente nos permite, ¿no? que todas las viviendas tengan ventilación cruzada, es decir, todas trabajan con ventilación cruzada, o sea, en la Escuela de Correña hay dos que son pasantes y dos que tienen la ventilación cruzada a través del patio y este patio siempre está en relación al espacio común. Esto vuelve a tener que ver con esta idea que explicamos, o sea, el espacio ambiental para nosotros es importante que sea también un espacio social. Conseguir que esto, el aumento del volumen que nos pide, que se necesita para hacer un espacio que funcione ambientalmente, entendemos que se puede aprovechar para aumentar el volumen necesario para mejorar los espacios socialmente. Entonces, este patio siempre está en relación con la zona común, pero además este requinte exterior de la vivienda. y aquí vemos la imagen interior, ¿no? O sea, otra vez explico lo más importante para nosotros será el comportamiento de estas viviendas en verano. Entonces, maximizar, el concepto de maximizar la inercia, es decir, usamos paredes de proteína compactada, en este caso de la empresa FEDETER, que ha conseguido mucho el desarrollo del edificio, ¿no? Y, utilizar forjados y suero de hormigón, es decir, la máxima inercia posible para nosotros era la clave, ¿no? Nos gusta explicar que es de hormigón y que es sostenible, es decir, entendemos y nos parece mal cuando alguien entiende y dice que un material no es sostenible, o sea, lo que no es sostenible es como usamos el material. Si utilizas hormigón, en este caso, este forjado, lo primero en la sección, este forjado de hormigón realiza una capa de compresión de 5 centímetros y tiene vigas de 10 por 20 cada 80. Esto es el equivalente a un forjado a 10 centímetros de hormigón. Un forjado a 10 centímetros de hormigón contamina un tercio de un forjado a 25. Es decir, el hormigón puede llegar a ser sostenible si lo usamos como tiene que usar, es decir, optimizándolo como se vendría. Si usamos el hormigón como se ha usado siempre, no es sostenible. Pero no necesariamente la solución a la contaminación está en negar material. Es decir, y lo mismo digo con la madera. Es decir, usar mucha madera tampoco es sostenible. Por muy sostenible que sea la madera. O sea, lo que hace que un material sea sostenible es la manera que los arquitectos lo utilizamos. Y entonces, en este caso, que para nosotros era muy importante este comportamiento bioclimático, la inercia era clave y era importante hacerlo normalmente. Esta condición que vemos esta condición pasante parece que la imagen anterior es la condición pasante a través del patio. En este caso, la condición pasante de control de orientación desde un lado de plano a otro plano. la fachada sur, esta fachada que se llena de captadores. Todo esto son ventanas con un vidrio con una acción muy alta para que capten lo máximo. O sea, en realidad, nos gusta esta idea de descomponer el vidrio en una parte más expuesta que capte mucho y una parte interior que aire mucho. Entonces, esta idea de descomponer el vidrio generando esta en la terraza otra vez un espacio climático que funciona socialmente. Con esta fachada ya llena de protecciones solares y incluimos también una serie de elementos que son los que cubren los patios que funcionan como captadores. Por aquí vemos esta sección donde ya se intuye lo que hemos explicado las paredes de carga. Es decir, todos los elementos de los bloques de BTC son paredes de carga y con unas luces de tres metros, libres de luz entre paredes y estos forjados optimizados que esperamos. Aquí vemos la materialidad. En este caso es muy interesante porque al principio de las conversaciones sobre Teterra ellos nos proponían un bloque muy interesante que tienen que era muy grande pero por un lado aumentaban los costes de colocación a la vez que era más caro de producción y realmente ellos siempre intentan haber llegado a colocar una pieza mucho más pequeña. O sea, que esa pieza más pequeña estaba relacionada con la mano, con el peso que puede aguantar una persona con la mano y se adapta mejor a los costes innecesarios de la viabilidad, la sustentabilidad económica que necesitábamos a la hora de hacer un bloqueo y por otro lado, que permite que un montón de pegadios con sus propias manos sean capaces de levantar el edificio. De hecho, o sea, es bonito como se sentirían muy orgullosos de ir levantando del edificio. Al final, cuando se colocan y se hacía cada planta es un bloque que en México porque es matizio y tiene mucha masa pues tienes esta sensación casi de laberinto cuando ves el dolor del espacio y esto es como la imagen antes de hacer unos ciertos tratamientos que son necesarios para acabar haciendo que este material funcione bien para el uso que le pedíamos de vivienda social. Creo que un paso necesario es la idea de evitar a la hora de hacer otra vez pues como explicamos el saber, hacer una pared de medianera de carga pesada de 20 centímetros con una masa suficiente para cumplir la acústica. Era importante que normalmente cuando evocas evitas que por la junta pase el aire, en este caso no íbamos a revocar queríamos la materialidad y las prestaciones que nos da la tierra dejada expuesta pasamos un revoco de arcilla y lo pulimos para hacer que las juntas quedaran perfectamente selladas y de hecho en cuanto a que todo colocábamos esta imagen un poco de travertino sabemos cómo en la ejecución este punto de incluir el espacio esta sería la vista del espacio sin pulir y aquí vemos cómo está el espacio pulido el espacio y la textura que más lento de los espacios te explica la lógica constructiva otra vez en este caso el forjado es muy ligero esto hace que haya ciertos problemas acústicos porque aunque sea muy pesada la la hora vista la hora de carga este forjado este forjado puede vibrar entonces era muy importante poner estas bandas acústicas según todos lo simulamos con nuestros asesorios estas bandas acústicas que aguantan la compresión del peso del edificio o sea que por cada planta iban cambiando de color porque cada color representa una cantidad de carga que es capaz de absorber y este forjado que explicaba que es este sistema que es el equivalente a 10 centímetros que hace que sea un forjado y un sostenido la acústica pues así como en la pared cruzamos la idea de masas en la pared del edificio tenemos que usar las energías masas ponemos una primera masa que es esos 6 centímetros un muelle que es esta lana de roca que nos permite hacer que el momento de más flote y como esta lana de roca se podría agretar lo acabamos con esa capa de hormigón un hormigón armado con un mallazo para que funcione como un vainuto flotante y evitamos poner otro revestimiento encima y ya se queda como acabado lo cual lo hemos pulido y directamente se hace el acabado en realidad es un ejercicio de simplicidad para nosotros en realidad es una construcción muy sencilla y lo que nos parece interesante es como el edificio no tiene nada tiene una materialidad interesante que tiene un comportamiento climático interesante y una construcción muy grande aquí vemos un poco la construcción de este forjado o sea las vigas son refabricadas los zunchos y la capa de compresión se hace insif de manera que esto nos permite las virtudes de la prefabricación que es esa asediación de las piezas de estas piezas hacen las distintivas mucho más caras de cofrados pero el cambio en la parte insifu nos hace que nos ayuda a tener un comportamiento interno o sea un edificio todo el prefabricado funcionaría como las simulaciones en cambio este edificio funciona como comportamientos estos comportamientos nos ayudan mucho a utilizar la cantidad de material o sea lo calculas articular al final la flecha es mucho mayor y tiene que colocar mucho más material y esta idea de utilizar la cantidad de materiales esta idea de saber utilizar en ciertos momentos la prefabricación cuando es necesaria y la obra en sitio cuando lo requiere para que podamos ver estas ciertas diagonales estas construcciones de números de carga donde parece que todo va en una única dirección y luego es mucho más interesante estas diagonales que aparecen que relacionan los espacios ¿no? bueno el edificio luego se envuelve ¿no? o sea esta idea de una aumentada inercia para que este calor no se nos vaya o este frío no se nos... o sea estos tres colores es importante aislarlo muy bien el 10 centímetros de un aislante un sate hecho con corcho ¿no? este es un corcho de Amorim venido de Portugal venido de Portugal ¿no? este 10 centímetros pero luego acabamos con un mortero un poco un poco el edificio grabando esta imagen masinicenca ¿no? de los edificios blancos aquí bueno le tenemos aquí vamos a introducir este elemento que es el atrio que es el que hace que el edificio funcione bueno la cubierta estas cubiertas pues no hay capa de pendientes o sea la idea es que bueno la capa de pendientes es una capa que podemos presidir de ella y si guarda eso hacemos las pendientes de una estructura de madera y rellenamos con posidonia el interior pues lo que ocurrirá es que cuando hay más pendiente hay más ensaliente esto o sea que acabas transformando una capa que no le desante de hormigón que contamina en aumentar el aislamiento en las zonas que además son las que más surgen porque suelen ser las que están en un rato con fachada por lo cual aumenta el aislamiento en la zona que más pérdida y se acaba con la lámina de PDM bueno tratando todo esto al final son muchas decisiones muchas pequeñas decisiones que te permiten llegar a este cálculo esta idea de que un edificio convencional tiene unas emisiones de CO2 por un cuadrado de unos 1050 kilos y esta edificio tiene menos de 60% es decir tiene 420 kilos de CO2 por un cuadrado y está hecho en un bueno eso tiene que ver con un montón una suma de muchas pequeñas y llegamos en este en este espacio en este espacio que se amplía en la última planta para captar más y por otro lado para hacer otra vez que este espacio se cubriera en los espacios en los espacios en los espacios pues aquí llegan todos los edificios se construye madera se puede abrir en verano se cierra en invierno se mueve como el carbonato y este es un poco el comportamiento que tiene en el edificio si el edificio a través del ácido cambia su factor forma en invierno se mueve un edificio compacto tiene envolvente térmica pasa a ser esa por otro lado pues todas estas todas las terrazas tienen este captador este vidrio captador con una G muy alta para captar la máxima cantidad de luz a norte hacemos lo mismo que en este caso no son captadores pero que sí que son colchones térmicos el edificio está muy apegado o sea hay un envuelvente muy gorda que envuelve todo 10 centímetros en fachada 25 centímetros en cubierta y finalmente pues se evitan todas las inculaciones todos los puntos térmicos que no los sistemas que se hacen y entonces hay este atrio que calienta se va calentando ahorita la sub se va calentando durante el tiempo y aquí podemos ver la simulación en el exterior estamos a casi 15 grados y llegamos a temperaturas de 21 grados arriba pero cuando vemos este análisis nos preocupa una cierta estatificación del calor es decir los vecinos que estén arriba tienen mucho más calor que el captar mucho más porque están abajo esto nos lleva a decidir que en medio grados colocar un ventilador y este ventilador lo que hace es que reparte otra vez esta cosa social de repartir reparte el calor entre todos los vecinos y al final estamos en estos 15 grados exterior y estos 20 grados de media en todo el espacio cuando se lleva a la simulación a entender que está pasando pues esto es como funciona en invierno esta línea es la temperatura interior estamos a 21 grados no sé si se ve mucho pero 60 grados fuera es esta línea día noche día noche es decir bajamos a 9 grados aquí hemos bajado a 7 grados y aquí como mucho estamos subiendo a 10 grados este distinción no tiene ningún sistema activo no va a tener ninguna calefacción pero la temperatura estimada en el interior va a ser estos 21 grados constantes que es mucho mayor de cualquier temperatura que tienes cualquier día en invierno y esto solo se consigue a través de esta idea de la inercia de conseguir que el edificio tenga mucha inercia y que sea una inercia estacionable es decir que sea capaz de pasar del verano al invierno este es un poco el modelo es decir esto se refuerza a través de todos estos captadores de todas las viviendas o el fungo que usan nosotros lo ganamos porque somos los únicos que pusimos todas las viviendas azul y todas las viviendas tengan este captador azul hace que vayan recibiendo esta cantidad de calor en este pequeño horno que es el radiador que te va dando este calor hacia la casa pero bueno lo que les explicaba al principio es que en realidad lo más complicado y lo que más nos preocupaba era el verano el invierno entendíamos que seguramente era fácil el clima de Baleares no es tan drástico como seguramente que tenéis aquí en el aire o sea que el invierno yo creo que era menos recto que el verano en este caso pues la envolvente térmica cambia esto se abre todos estos espacios que en invierno son espacios interiores que pasan a ser exteriores estos espacios tienen mucho menos aislamiento con lo cual el exilio disipa mucho más es decir cambiamos la envolvente térmica o sea en este caso la envolvente la superficie de intercambio es mucho mayor y no solo eso sino que se intercambia con espacios con mucho menos aislamiento es decir aquellas fachadas de 10 centímetros de aislamiento que ponemos en mínimo normativo esto hace que el edificio disipa mucho más por otro lado todas las heridas tienen mediación cruzada a aquí que quedamos aquí bueno la inercia es decir esta idea de inercia que explicábamos de utilizar el hormigón en los cruzados y unas paredes muy pesadas y la regulación del hombre es decir la tierra lo que nos ayuda principalmente es conseguir una gran regulación de la humedad es decir es capaz de absorber humedad cuando le sobra humedad al ambiente o liberarla cuando le falta esto es muy bonito y cuando entras en el edificio en verano realmente es sorprendente la sensación de que hay un frescón constante que tiene mucho que ver con el hecho de haber reducido la humedad del ambiente y esto en todo lo sumo de Ibiza es un tema muy importante que es algo que va mucho más allá de lo arquitectónico es muy sensorial hacemos el análisis de antes y vemos que algo falla es decir la inercia tampoco nos hace esa lineareta además más o menos aquí estamos en una media el punto más alto están los 27 grados es decir si que conseguimos que cuando fuera esto sube a 32 grados no llega a rotar es decir bajas esos 5 grados entonces es una situación muy incómoda pero sí que en general estás en una temperatura que supera la de confort ¿esto? ¿qué significa? o sea ¿cómo se soluciona que la temperatura no sea la de confort? entonces en realidad tiene que ver con esta cosa sensorial y el secreto está en el movimiento del aire es decir el movimiento del aire no te baja el termómetro es decir el termómetro no va a dejar de marcar lo que marca pero que sí tu sensación térmica va a mejorar ventilación cruzada protecciones solares ¿no? que permitan que no emiten esta ventilación cruzada y volvemos otra vez al patio ¿no? el patio en verano ¿qué pasa? el patio en verano funciona como una chimenea solar o sea esto no sé si bueno en verano se o sea en realidad hay una protección solar que baja esta protección solar lo que hace es que se caliente este espacio pero como se abre la cubierta se ha abierto este calor se libera por la zona que se ha abierto y genera un momento de aire esto cuando lo simulamos acaba generando esa media de 2,1 metros por segundo en el patio esto quiere decir que aunque fuera no haya viento en el patio siempre habrá un cierto momento de aire y cada medio metro por segundo es un grado de sensación térmica con lo cual consigues que en este lugar bajas 4 grados de sensación térmica al termómetro marcará lo mismo pero tu sensación térmica va a bajar entonces que pasa o sea analicemos el escenario antes o sea suponte que dentro estamos en una situación límite 29 grados o sea en principio verías que no está bien pero si con 29 grados tienes una velocidad del aire de 1,5 ya hemos dicho que la situación del aire nos habla de 2 y nos ponemos la ropa adecuada regulamos la humedad que ya se va a regular a través de los del material que tenemos que nunca supere este 50% conseguimos que el abatto ciclométrico que normalmente el confort lo tiene con esta zona se desplace esa zona de confort a la temperatura que buscamos con lo cual el interés no es bajar la temperatura sino llegar a una situación de confort bueno es un poco pero bueno así que lo importante del edificio es que al final el edificio pues se ha se ha previsto sin un tipo de sistema activo aquí salto a un concurso que hemos ganado hace poco es una cooperativa ¿no? en Barcelona en la Llamusta volvemos a trabajar con bloques de tierra ¿no? y en este caso pues buscar la idea de que seguramente la forma nos ayuda a saber como estructuralmente aparece el arco porque el muro de carga es capaz de trabajar con esta idea de descansar ¿no? y un poco no deja de ser una versión del reyte ibiza es decir ven los suelos de hormigón en las zonas comunes los forjados aligerados ¿no? en este caso esto es un sótano y esto pues se analiza a través de conseguir llegar a la luz a través de un espacio también los espacios altos nos permiten refrescarse mucho mejor porque el aire caliente supe hacia arriba bueno es una versión emocionada de lo que hemos hecho en el mundo aquí vemos estas zonas comunes que hablábamos esta fachada de arcos ¿no? y en realidad son dos edificios que en planta baja se une en una única comunidad y se trata de viviendas para gente mayor y cooperativa la cooperativa se llama Caxe Tanta es una gente mayor que ha reclamado tener estos espacios compartidos entonces la planta que vemos en el concurso es a través de la idea de clusters es decir le dotamos a cada vivienda de un espacio mínimo habitable es decir toda esta habitación con su baño adaptado ¿no? su posible terraza y su pequeña zona de vivienda ellos o sea se ajusta ¿no? esta esta dimensión a lo mínimo necesario habitable es decir estos 45 metros que se colocan aquí y eso nos permite generar a partir pues de cada cinco viviendas ¿no? generar esta terraza esta cocina compartida y esta sala compartida ¿no? para nosotros lo importante es como el vacío de estas piezas acaba siendo este espacio este espacio pasante ¿no? normalmente el sur está en esta dirección normalmente colocaríamos la vivienda el núcleo lo colocaremos al norte pero en este caso como entendemos que este es un lugar social es decir como la gente bajará por las escaleras y se encontrará en esta terraza a sus compañeros hemos entendido que este lugar tiene que estar a su como esta idea de ventilación cruzada ¿no? a través del espacio compartido ¿no? o sea tienen los espacios privativos un espacio compartido cada cinco cada cuatro o cinco mil grandes y luego cuando abajo tienen los espacios compartidos para todas las lagas para toda la comunidad ¿no? y bueno o sea en este caso el suelo lo pasamos a unilón entendemos que el unilón la gente mayor puede que no lo entienda también nos genera un confort acústico ¿no? a ser una gama oficina no perdemos la inercia ¿no? y bueno la idea está también de usar los ventiladores para para refrescar en verano y en el espacio privativo vemos estos son los espacios privativos que por otro lado pueden relacionarse entre ellos siempre tienes una puerta ¿no? que te permitiría poder dejarla abierta en caso de que necesites los cuidados de tus ventiladores ¿no? o sea en realidad las casas se pueden ir sumando entre ellas ¿no? siempre hay estas puertas que hay muchas bueno este era un pequeño inciso es como una versión número dos de una vivienda el siguiente proyecto que explico son 140 viviendas en la calle Venezuela en Barcelona es este edificio donde dan un pasaje ¿no? el pasaje da al bueno es esta calle este es el camión de Valencia ¿no? distrito de San Martín de Aurán Perejoz San Martín se caracteriza porque es el el ensanche la zona del ensanche donde más pasajes hay esto no es casual tiene que ver con un cierto momento cuando San Martín incorporó a la ciudad de Barcelona pues como condición que el parcelario del ensanche no le parecía el correcto y reclamó la aparición de esa diferente escala ¿no? entonces estamos en en una situación curiosa de estos ensanches en nuestro caso de estos pasajes en nuestro caso es una obra es una manzana de nueva obra es decir estos son una residencia que se acaba de construir Valle de Roche y una escuela de negocios que también lo han expuesto por ahí no sé esto pero lo interesante es que nosotros teníamos esta parcela de casi 30 metros de profundidad y el concurso que pedía hacer viviendas de alquiler viviendas de gente mayor viviendas de alquiler social alojamientos y parking tres programas propuestos casi todo el mundo lo dividió en diferentes edificios dentro de esta parcela y nosotros entendimos que para empezar teníamos que dar fachada a la calle pero también dar fachada al pasaje o sea aprovechar esos 30 metros de ecología que nos permitía el planeamiento y esponjar el edificio la clave del edificio la clave del edificio la clave del edificio en este momento entonces en lugar de separarnos de diferentes edificios de diferentes portales lo que hicimos es estratificar los alojamientos al tratarse un equipamiento en planta baja porque además legalmente personas solamente pueden tener planta baja el parking se coloca buscando esta situación de ventilación cruzada el alquiler social que son viviendas de dos puntos voluntarios de familias estándar con padres e hijos trabajando que pasan mucho tiempo fuera de casa en esta zona y la gente mayor en las últimas plantas para por un lado corregir un problema de orientación que tiene el solar es decir en este solar aquí tenemos el sur y tenemos todo este lado al norte si nosotros colocamos la gente mayor que en lugar de los dormitorios tiene un dormitorio vaciamos el segundo dormitorio ampliamos el patio hacemos que todas estas viviendas que normalmente estarían al norte pasen a tener una situación sur por lo cual solamente nos quedan estas viviendas en esta situación norte y por otro lado esta gente puede habitar la cubierta o sea las mejores condiciones para los usuarios podrán pasar más horas en el edificio y un poco esto fue el argumento de nuestra estratificación de los programas un poco el argumento que nos ha ido acompañando a nosotros bueno luego vemos cosas que ya he explicado que formó este patio que es un lugar necesario para las circulaciones pues que lo colocamos lo hacemos ambientalmente lo utilizamos para hacer que el edificio se caliente pues también tiene que funcionar y aquí aquí vemos un poco el esquema de circulación o sea las cuatro plantas en el medio social tiene su propio núcleo que funciona hasta esta planta y van hacia las pasadas atravesando los cinco patios que veíamos que es la sección que veíamos antes que se repite cinco veces en el edificio y la gente de la gente mayor ¿no? entra en la planta baja atraviesa estas cinco plantas de núcleos sin poder salir y tiene acceso a estas tres plantas que son las tres plantas de gente mayor y ambos comparten una escalera de evacuación y eso es un poco la imagen esta imagen que para nosotros es importante de esa máquina ambiental que también tiene que ser una máquina como cada cuatro viviendas se crean estos espacios ¿no? que enfrentan las puertas para crear estos lugares de relación ¿no? entendemos que los vecinos pueden llegar a conquistar bueno veréis elementos que lo han dado otros proyectos esta idea del umbral que te filtra el espacio interior y el exterior aquí esto te ayuda a que o sea te ayuda a que sea más fácil que alguien deje esta puerta abierta ¿no? nosotros en el concurso ya dibujamos estas puertas de de no hemos sido capaces de llevarlas al ejecutivo pero sí que nosotros es importante este lugar intermedio que ayuda a minimizar tu sensación de privacidad y ayudar a que todo se pueda relacionar en el centro entonces este umbral que aún así es tu casa pero estás fuera de la casa que sirve como zona de lavado extendida luego toda esta gente tiene la cubierta tiene zonas compartidas pues siempre da la posibilidad de compartir o no compartir en función de la voluntad de la luz estas son las oiendas de alquiler social dos dormitorios ¿no? otra vez trabajamos con espacios equivalentes ¿no? que se relacionan en diagonal un poco parecidos a situaciones que hemos visto en Ibiza por eso se ve a través de cintas diagonales y bueno también veis esta idea de alis llegar forjado en el techo y cuando llegamos a las viviendas de gente mayor pues esta segunda habitación ¿no? se libera aumentando este espacio captado ¿no? entonces vemos un poco la planta de alquiler social con su núcleo dando al chaflán ¿no? en lugar de un chaflán oeste ¿no? un lugar más privilegiado de del ensanche ¿no? esto pues nos parece interesante no dárselo a las viviendas sino dárselo a toda la comunidad que todo el mundo disfrute ¿no? de esta situación tan excepcional que pasa en el Sönche y el ir accediendo a estas pasarelas que atraviesan los patios con estos lugares de relación cada cuatro minutos y finalmente esta escala el núcleo de Centro Mayor atraviesa y cuando llegamos a la ciudad de Centro Mayor donde estaba el núcleo de la comunidad social aparecen una serie de espacios espacios de relación compartidos los usuarios tienen espacios compartidos en cada una de las plantas que a la vez luego tienen más espacios compartidos en la planta cubierta y bueno un poco pues esta liberación ¿no? de este espacio que amplía este lugar para la planta baja pues los alojamientos también trabajan ¿no? de con con se relacionan con el atrio con el patio ¿no? a los alojamientos bueno el edificio como es muy versátil a la hora de ofrecer diferentes tipos de espacios el acceso al centro de mayor el acceso de alquiler social el acceso del plan director y vemos aquí este espacio ambiental el atrio ¿no? que no es un atrio independiente para cada patio sino que se unifica en un único atrio en un único gran espacio y tenemos aquí todos estos espacios ¿no? entre patios que se convierten en espacios de relación para la gente aquí vemos un poco este es el rey del mar de la versión que se va a construir ¿no? y bueno está también la extensión leemos a esta complejidad intentando que hubiera una planta de intercambio estamos intentando generar propiedad para hacer una planta piloto donde se pueda hacer un sistema intergeneracional pero eso todavía no está validado y esta idea del patio que empieza desde los alojamientos la característica social y la gente bueno este patio vidrio fijo arriba pero se abre naturalmente un poco lo mismo que explicado en Ibiza a otra escala es a más o menos vemos aquí el análisis ¿no? de invierno-verano ¿no? la reducción de la demanda ¿no? es una reducción enorme ¿no? respecto al mínimo normativo a clase A ¿no? un edificio clase A tiene un 50% y bueno un poco la estrategia que a través del análisis que nos hace la sociedad orgánica vamos viendo ¿no? y vamos priorizando ¿no? cuál es la decisión que nos ayuda a más demanda pero cuál es la que hay que atacar nosotros como trabajamos con presupuestos limitados no podemos hacerlo todos o sea yo creo que todos debemos dibujar una sección sostenible pero no todos nosotros nosotros lo que hacemos es vamos atacando ¿no? en ciertos momentos pues aquí el problema es el cristalamiento por mucho más aislamiento que meta no voy a solucionar nada entonces hay como que irlo modelando para saber calibrar donde un día antes se pusimos y bueno y bueno para no repensinar pero para entender aquí la gran diferencia respecto a Ibiza tiene que estar aquí es decir lo que es interesante de este edificio es que en Ibiza el patio se usaba mucho como colchón técnico pero no tenía no acababa citando directamente a las viviendas y en este caso al tener una gran dimensión esto nos ha permitido que toda la renovación de aire que nos pide el código técnico de las viviendas se haga a través del patio es decir toda la renovación de aire de cada una de las habitaciones se hace a través del patio que es un poco este esquema que vemos aquí esto sería que pasaría si todas se hacen con el exterior diferentes variaciones gente mayor no sé qué con las galerías y las galerías y bueno vemos aquí un poco la reducción de un 75% de la demanda de calefacción entre hacer la renovación de aire por fuera o hacer agua y por otro lado regulas mejor la temperatura de este espacio por lo cual tenemos este espacio bioclimático que queremos que también sea un espacio social entonces tal vez que sea un espacio social tiene que haber un cierto confort y uno de los temas más importantes es la acústica es decir aquí vamos a tener habitaciones se van a generar una serie de ruidos y esto no tiene que generarse una jaula de grillo no hay menos como cuando la cubrimos simulaciones de qué pasa aquí si ponemos hormigón para el metálico no sé qué al final hemos encontrado una solución o sea si no haciéramos nada la recuperación son 5 segundos o sea tú abras y a los 5 segundos vuelves a abrirte a ti muy incómodo realmente es lo que hace que todo resuelve mucho ¿no? un pabellón que no funcione bien estarías en 4 o sea el confort se consigue a partir de un segundo y medio en este caso al final el material que hemos colocado que es este de desate absolutamente acústico pues esto está en un 3 segundos por lo cual intentaremos ver si conseguimos que socialmente en compartir patios no cabe este problema que es uno de los no queremos pues estos patios como lo han mantenido entre todos estos materiales que se absorben bueno la idea de estratificación también se lleva lanzado es decir la zanchada de alquiler social no es igual que la de gente mayor a la gente mayor de cada quien de un terrazo un poco mayor porque no han estado más tiempo no hay como pequeños plantices que para nosotros son importantes y si pasamos un poco a la lógica constructiva ¿no? en este caso nos planteamos hacerlo de madera era un edificio muy grande las centralizaciones con madera en realidad no acababan de funcionar porque había que proteger mucho la madera porque cada planta tiene que ser un sector independiente con lo cual dejar expuesta la madera no acababa de funcionar y acababa siendo simplemente un encofrado perdido con lo cual llegamos a la conclusión de que bueno que pasaría si intentamos industrializar con lo no entonces en este caso es unas losas unas prelosas ¿no? o sea milas pi con prelosas las dosas aligeradas en este caso el equivalente es un forjado que tiene casi 28 cm en total pero es el equivalente al forjado de 15 cm lo interesante es normalmente las estructuras perforicadas trabajan articuladas y en este caso hay una voluntad de conseguir que la estructura perforicada funcione con el poder alimento claro como hicimos en Ibiza ¿no? todos estos elementos te hacen de encofrado perdido del espacio que no hay que ocultar solamente hay que poner los sopandas o que te aguanten estos perforicados y la carga de compresión se hormigona junto con las los zunchos ¿no? y es lo que hace que todo esto funcione como un rotamiento y la zanchada todos los elementos de zanchada en realidad son estructura es decir se trabaja para conseguir esta sección la verdad es que esta es antiguo porque al final conseguimos que todos los tratamientos fueran ligeros o sea que que más allá de los elementos estructurales eh toda la construcción fuera húmeda hasta un punto de la hora y a partir de ese momento pasaremos a la construcción de ese aquí vemos eh este espacio ¿no? combinando a veces estas eh primas eh erosas ¿no? con estas primas pi la imagen del principio toda ella con los elementos perforicados que se colocan en el momento de hacer la estructura vemos esta idea de estratificación de ampliación de las terrazas a medida que el edificio sube ¿no? y este estado norte que el evento central se subidimensiona para hacer esta protección solar tan necesaria cuando está esa mesa ¿no? ah ah bueno ahora salto en el edificio de Cinepisa las 85 minas de Correillat que es un edificio que está recibiendo mucho reconocimiento ah yo creo que todos los compañeros conoceréis pues lo explicaré ah ah está siendo el Correillat Correillat en realidad es un es una ciudad de la periferia de Barcelona ¿no? o sea ah y y en realidad eh se coloca en un solar adaptivamente a Biauzín Cinepisa y el entrenamiento definía totalmente el volumen elificado la entrada que hacemos del concurso eh entendemos que no puede ser la entrada antes de una lectura de la ciudad y entendemos que tiene que ser mucho más conceptual o sea ya venía marcado o sea una parcela de 40 por 50 en un patio de qué tipo de habitación decidimos de por qué pasa si en lugar de pensar en viviendas pensamos en habitaciones de momento nos olvidamos del requerimiento que nos hacemos de forma de viviendas y dividimos esto en habitaciones y la siguiente gran pregunta o sea en este caso hicimos una malla de 360 por 360 con 114 espacios por planta la gran pregunta es qué tamaño tiene que tener una habitación para poder ser flexibles y para poder ser intercambiables o sea por qué hacemos todo habitaciones iguales o sea tenemos habitaciones iguales para que el usuario a través de su libre elección pueda decidir en qué lugar de la casa se coloquen entonces tenéis como ciertas excepciones la habitación puede ser la mínima normativa de un dormitorio de 6 doble de 8 pero el matrimonio de 10 pero en cambio 10 metros a vosotros para la sala os veréis suficiente entonces hay como toda una antes de hay como toda una gran reflexión sobre esta dimensión que es un poco el germen del edificio para responder a esto porque esto sale mucho antes que nos habéis presentado a la de Marta que ha hecho una tesis sobre la casa japonesa a través del cine de Osu de Osu de Osu cuando hacía la tesis un poco fuimos a Japón y visitamos Saesot este módulo que es la habitación de 8 tatamis que lo que es interesante cuando hablamos de flexibilidad es que en Japón no se habla de usos es decir el nombre de la habitación no tiene nada que ver con el uso sino que tiene que ver con el tamaño entonces el tatami en realidad es una medida es un poco el tamaño de una persona tumbada en el suelo es una habitación para 8 personas es decir en una habitación en otro tatamis habrá 8 personas esta habitación mide entre 60 por 60 es un poco el porqué nosotros fuimos a parar ese módulo y no solo eso sino que además la habitación japonesa juega con esta idea de la velocidad es decir se construyen las esquinas a través de los ojis y los espacios que tienen estos entre 60 por 60 son casi 3 metros cuadrados 12 metros de pico estos espacios que son limitados en realidad que se complementan mucho del resto de espacios y lo que es interesante es que luego descubrimos lo que por cierto en cierto momento una versión de la cocina de Frankfurt de Gretelisowski medía 360 por 350 o que incluso el apetite cabanón del club se mide 360 por 360 es decir la situación más tecnificada es decir la cocina del momento moderno polifuncional entra en estas dimensiones y el espacio de pensar para la evolución de vivienda con lo cual esto nos dio confianza para entender que esto podría llegar a la cocina tenemos estas habitaciones entendemos que habrá una zona donde seguramente era la zona la zona húmeda ¿no? y solo a partir de este momento empezamos a decir bueno, pero la verdad hay que cumplir un programa hay que colocarnos en viviendas bueno situamos los núcleos de comunicación en las esquinas en el lugar donde entendemos que seguramente para la vivienda será peor para ventilarnos es un lugar más comprometido pero además por debajo está como el centro de gravedad y militarás las circulaciones llevamos repartiendo más o menos con viviendas son los pedían viviendas de 2 y 3 dormitorios las de 2 dormitorios tenían un esquema de 6 módulos y las de 2 dormitorios es cuando se salen 4 módulos repartimos un poco las viviendas con estos 4 núcleos con 5 y 4 viviendas por rellano que se van si no son antisiméticos ¿no? y todas las viviendas con esta seria de ventilación cruzada esto nos lleva a este esquema de estructura de concurso donde desde los bonos T360 en realidad parece una luz una distancia óptica parando la estructura de la materia y nos planteamos inconscientemente esta esta estructura que es capaz de que todas las paredes son estructurales y que luego funcionará y esa evolución que que ha sido forma parte de esta idea del proceso de destilación que explicaba al principio donde en un hito creíamos que era un error y cada día estamos más convencidos de que era un error de la población o sea que como por muy sostenible que sea la madera no tienes que hacerlo todo como bueno a programa planta baja equipamientos y local un porche que ya aplicaba el planamiento nosotros con esta idea del espacio social pues aumentar los espacios intermedios tenemos la calle el porche que es un espacio público pero cubierto pasamos a este lugar un espacio privado pero cubierto pasamos al patio que es este lugar compartido y llegamos a los portales la primera decisión social con nosotros que es clave es decir las cuatro escaleras no van a entrar directamente desde la calle es decir vamos a hacer que los cuatro vecinos o sea todos los vecinos entran por una única puerta y esto convertirá este patio en un espacio social o sea que nos nos ayudará a crear una identidad dentro de la comunidad y en cambio lo que es el equipamiento y lo que es el local se abrirá todo hacia el camino en este caso la estructura es terminó y se utiliza una una cirugía de 720 es decir el doble de 360 que es la que va bien para la flexibilidad que necesita este tipo de uso y la menor es la que nos va bien para el patio aquí vemos esta idea del ponche y esta idea de velo de velo a través de los diferentes espacios con diferentes gradientes de utilidad lo vamos acercando ¿no? esa idea de no construir una verga sino construir un velo que es una situación muy interesante llegamos a bueno la sección del edificio ¿no? normativamente esta zona tiene que ser más baja para respetar la altura de los edificios vecinos ¿no? y un poco aquí un análisis ambiental importante es decir el edificio el sur está en este lado con lo cual viene así ¿qué pasa? durante todo el día esta zona le da el sol y se va calentando ¿no? y en cambio la zona del ponche está en sombra el aire se mueve de las zonas más frías a las zonas más calientes o sea constantemente existe una brisa que pasa por el ponche y sube por allí o sea este accidente que pasaba normativamente nos pareció que le iba a venir bien al edificio para generar esta caliente va a ser bonito porque cuando te pones en el patio siempre te viene este aire ¿no? para aprovechar este aire decimos si plantamos ¿no? podemos hacer que el aire pase a través de las plantas y esto ayudará que este aire repuye su humedad ¿no? bueno o sea se intenta entender este espacio como un espacio bioclimático sí que en el concurso intentamos cubrirlo y dejamos de hacerlo por una cuestión acústica en estas simulaciones que luego Venezuela es un proyecto que viene después entonces vimos las dificultades que habíamos tenido aquí y en realidad pues sí que hubo un primer intento de hacer que todo esto fuera un espacio bioclimático pero en realidad era una jaula de grillos y tuviera sido un fracaso para mentir el subsuelo pues se intenta minimizar la excavación o sea este patio se construye en pendientes siguiendo la pendiente de la calle y esto nos permite que en sección manteniéndolo la única plataforma de excavación en esta zona te aparezcan dos plantas ¿no? del jugo de medias plantas para utilizar el parking y dar una acción cultural al equipamiento o sea con lo cual se intenta minimizar la excavación y la estructura de hormigón llega hasta el techo de planta baja y luego a partir de aquí es cuando aparece la estructura de madera en el equipamiento se pedía un uso audiovisual antiguamente había un cine con lo cual que se pudieran realizar hacer una buena sala de proyecciones el espacio del patio es un espacio sin pilares pues se ve con hormigón que es esta sala de aquí que es justo en el espacio desde aquí de abajo ¿no? ese es el camino de acceso a las medidas a espacios intermedios o sea como pasas del porche al patio al portal ¿no? bueno esta transparencia ¿no? desde el porche aquí este punto de cambio de los dos mundos es decir este difícil tiene el mundo del hormigón que llega hasta el techo de planta baja y el mundo de la madera y la escalera en ese momento es igual a los mundos que cuentan ¿no? entonces aparecen elementos de madera y elementos de la derecha de madera que bajan y elementos del hormigón que suben ¿no? como esta combinación de materiales se acaba relacionando a través de la textura es decir cambiamos de material pero no tenemos la idea de texturas esta idea de eslanjas ¿no? las franjas en el techo franjas en la pared los barrotes de la barandilla ¿no? se intenta como hay una cierta armonía a través de las franjas llegamos al mundo de la madera ¿no? esta escalera ¿no? que además se construyó de una sola pieza se colocó como como los huevos de niños ¿no? o sea una de ellas estaban las dos primeras plantas construidas se colocó de la misma pieza y todo todo lo que vemos son elementos estructurales los barrotes los barrotes sí que se colocaron después y pasaron pero todo lo demás ayuda a que sea autostal plano contra plano ¿no? y vemos un poco esto de IAM o sea el principio con IAM no es una forma es decir las viviendas entran a través de las terranjas esto que vemos aquí es el acceso a una vivienda o sea en esta idea de la habitación cruzada de meter cinco viviendas por planta cuatro tres entran desde el núcleo de planta donde llega el ascensor y dos llegan a través de este trocito de esta esquina de esta experiencia un antiestegador y otra química aquí lo vemos ¿no? esta es la habitación donde llega el ascensor que aquí en este caso entras a dos viviendas en esta habitación entras a una dos y tres viviendas y por otro lado tienes este trozo de pasarela ¿no? entras a una vivienda con la terraza a otra vivienda con la terraza ¿no? en este caso ¿no? o sea como se accede a la mitad de las viviendas prácticamente se accede a través de las viviendas este lugar de acceso la planta ¿no? esta planta que tiene algo hipnótico ¿no? parece que no que no debería funcionar esta planta perfecta ¿no? de estos espacios de estos 60 pero en realidad vemos como se van sumando siempre estos espacios de seis modulos ¿no? que son estas viviendas de tres dormitorios y en este caso con un expediente dos hay estas situaciones de medio que se comparte jugando con estas situaciones bueno todas las formas de edificio es decir el parking con las heridas plantas la zona de equipamiento con la zona de proyecciones la planta baja con el acceso a la zona de parking la zona vegetal los cuatro rupios la planta tipor y la planta quinta donde este vaciado lo entendemos como una posibilidad de tener otra vez un espacio social aquí bueno tipología ¿no? o sea se entra por la terraza situación convencional pero que esto nosotros hemos equipado la vivienda para que los espacios sean intercambiables aquí para cumplir los tres dormitores pues tendrías que tener los dormitores entre los extremos entrarías por la sala tenías la cocina como de dos y medio ¿no? y aquí este espacio ¿no? que todos los espacios se relacionan con puertas de pasos de más de metro sesenta entre metro sesenta entre metro sesenta entre metro sesenta ¿no? o sea en esta dirección casi siempre hace metro sesenta en esta dirección hace metro cuarenta a y y como la da la vivienda pues disfruta de estas situaciones este este acceso desde la terraza o sea estamos encendiendo la terraza entras a la vivienda y un poco esto que explicamos a veces o sea en realidad nunca percibes un espacio estanco sino siempre percibes un espacio a través de uno y como pasa este área de diafragma ¿no? que miras el espacio lo miras a través de esta sucesión de la mente ¿no? este área de encilada y este área de esquina ¿no? de construir estas esquinas ¿no? que es la que te permite facilitar el habitar al usuario a la vez que luego te generan esta relación de espacio lo que es interesante es que en realidad nunca percibes estos 30 metros claros solos ¿no? o sea siempre los percibes acoplados a otros espacios ¿no? bueno en este caso en la zona del patio pues la protección solar se coloca dentro para señalar la intimidad es decir ya hemos ganado una cinta FESCOR un cierto momento del aire a través de cómo se ha configurado el patio y tendremos por ejemplo la protección solar carada que nos permita que pase el aire a la vez que nos den unos ciertos grados de intimidad donde ya vemos en el frente no somos capaces de ver el interior de la comunidad ¿no? ah en esta zona con la que nos hablamos y sube la escalera y aparece este lugar de relación dentro de la comunidad ¿no? este vacillado de la última planta de todos los que nos producimos en la ciudad ah bueno ahora os explicaré esto es siempre que explico este proyecto es como necesario hablar de una manera de por qué hacemos madera ah seguramente en unos años no será necesaria esta parte pero bueno entendemos que hoy en día todavía es obligada para mí la madera tiene tres ventajas tiene tres tres grandes tres grandes tres grandes tres grandes personajes de la edición ¿no? tiene unas ventajas para la sociedad unas ventajas para el usuario y unas ventajas para la ciudad el constructor la comunidad el promotor el arquitecto o sea las primeras tienen que ver con la sociedad es decir si entendemos como funcionan los árboles de los árboles de los árboles para crecer utilizan el CO2 que es la contaminación que tenemos en el ambiente lo lo transforman ¿no? en oxígeno y se caen con el carbono para poder de impulsión si cuando el árbol llega al final de su vida útil lo dejamos pudirse o lo dejamos que se queme en nuestro país es muy habitual lo que se encendió es un verano lo que acabamos viendo es que este carbono reacciona y vuelve a liberar todo el CO2 que el árbol había absorbido entonces si nosotros utilizamos madera para reconstruir hacemos que la madera forme parte de los recursos y esa madera en lugar de eso la secamos es como si estuviéramos encapsulando esa contaminación o sea en realidad es una responsabilidad de todos es decir no malgastar ese bien preciado que nos hacen los amantes es decir intentar conseguir entonces usar la madera como como un recurso nos permite poder evitar la liberación de cierta contaminación yo creo que en nuestro país hay suficiente recorrido como para ciertos de una madera no creo que todo se tenga que hacer madera ya habéis visto en la explicación como para los dos todos los materiales ser sostenible es una actitud como es un material bueno bueno el siguiente tema es que pertenece a la biosfera es decir que es un recurso que se puso una buena gestión podemos seguir haciendo ahí es ilimitado siempre y cuando pues lo gestionemos bien entonces bueno yo creo que esto socialmente es parte del camino que tenemos que seguir ventajas para el usuario pues si la madera la dejamos vista pues tiene esta cosa la hidroscopía que tiene te permite ser regulador inotérmico entonces te ayuda a regular novedad que es esta cosa que llevamos varios proyectos hablando de esto y no solo novedad sino que este el corriente biotécnico te permite absorber ciertas partículas ciertos olores y genera esta sensación de un espacio sano es decir cuando entras en una casa de madera que también pasa con la tierra es decir son materiales que tienen son capaces de absorber ciertas partículas que normalmente en el espacio tú no lo soltarías y te harían que el espacio siempre estuviera más cargado y finalmente es una de las ventajas que son más banales pero que son las que vienen o sea es un material ligero y al ser ligero pues nos puede ayudar a producir la cimentación del edificio y la cimentación acaba siendo aquel lugar donde más contaminamos porque más oligón ponemos y ponemos grandes cantidades de oligón entonces si conseguimos que el edificio pese menos conseguiremos contaminar mucho menos ya lo decía antes y permite una industrialización muy rápida de se puede formar o sea se fabrican paneles se cortan un punto numérico entonces es una industrialización muy customizada o sea nosotros ahora que estamos construyendo un punto numérico es un show o sea cada panel que hacemos de hormigón hay veinte deportes o sea cada uno tiene su model o sea esto fabricas un montón de paneles y se cortan como necesitas pero realmente o sea tiene como unas ventajas muy competitivas de la construcción ¿no? pero más allá de las ventajas yo creo que que ya todas las compramos ¿no? yo me voy a centrar en explicar las dificultades ¿no? en este caso yo somos fundamentales grandes dificultades la gestión del fuego el coste y el ruido telefino y las ordeno en función de lo que más nos ha costado el fuego el fuego el fuego bueno como siempre la madera y el encuentro de los testoristas no le ha hecho mucho daño ¿no? y el fuego parece como no que sea el gran mal de la madera en realidad el fuego es muy sencillo porque hay dos caminos y los dos son súper fáciles claro hay un camino de decir mira yo pongo más madera que la necesaria misma estructuralmente y hay una parte del sacrificio y y esto no es no es preciso pero sí que sirve cada centímetro que hay poco de más son 30 metros ah en realidad hay que hacer un cálculo pero para proyectar voy a entrar al cálculo los dos de los científicos tienen una raíz 90 pues necesita eh que el forjado que ya dejamos visto tenga 3 centímetros más cada centímetro son 30 pues los dos metros consiguen así otra estrategia recubrirlo y otra vez otro dato no preciso pero que sirve cada placa de yeso laminado son 15 minutos son son 30 minutos o sea entonces cada placa de 15 son 30 nosotros en la fachada como os habéis puesto un trasdosado de dos placas como es el típico que ponemos ya en los trasdosados para que el yeso laminado tenga una cierta consistencia y le vamos a dos centímetros más al panel de dos de de fachada con lo cual al final este camino es mucho más barato que este ¿no? y entonces al final es una cuestión de saber que lo puedes pagar y elegir y no es muy complicado por lo menos la otra cuestión de fuego es un tema de sectorización que sí que la sectorización en vertical la horizontal es muy complicada por lo cual es difícil lo hemos hecho cuatro sectores entonces ahí los sectores se separan verticalmente ¿no? por lo cual esa separación es muy fácil de hacer y la que es muy complicada es la horizontal que es la que ha hecho por ejemplo en Venezuela no lo planteáramos de oligón de madera o sea que es un tema de que es el mediofuego y entonces simplemente es una cuestión de vigilar que estos 2.500 metros de cada sector que obtengan una cima pues no bueno yo en tu momento no lo domino en la horizontal en el futuro seguro que hay gente que no pasa a hacer bueno pasemos al tema económico o sea la madera se paga a metro cúbico y vale lo que vale de hecho cuando se construyó este edificio costaba 750 euros metro cúbico y creo que ya está aquí o sea que era este edificio de la estructurópatría 300 euros bueno empezamos ya el concurso trabajando con la estructurista con esta idea de el 360 es decir bueno que pasa se hago un espacio de 360 con dos apoyos articulados vamos la deformación son 100 milímetros si en lugar de eso decimos vamos a aplicar esto que explicaron estructuras de una viga continua y compensar momentos ¿no? si aumentamos el número de apoyos y lo hacemos continuo ¿no? los momentos se tienen que compensar ¿no? y ya bajamos la deformación en la mitad es decir donde antes se tomaba 6 milímetros hemos pasado a 3 pero si además le añadimos los volatizos conseguimos que en el centro la deformación se ha elevado en milímetros o sea son casi 6 veces menos de deformación y esto es lo que te acaba permitiendo que eh necesites menos sección para a la hora de hacer forjado le puedas dar los 3 centímetros de sacrificio que son necesarios para cumplir el juego entonces aquí vemos un poco los 3 manos eh bueno aquí aquí en este punto ya se ve el siguiente salto ¿no? que es que en realidad el siguiente salto lo debería explicar en el fuego porque imaginaros que pasaría si yo en cada cruz fuera de un panel decente pues que tengo que el R90 que necesitaba son 3 placas o sea le doy 3 centímetros más le pongo 3 placas más por cada lado o sea más por cada lado con lo cual o sea el despropósito el despropósito económico que hubiese significado a la vez que de superficie de venta o sea realmente hubiera hecho totalmente inviable qué difícil ah bueno vemos aquí la idea de los 3 manos que se compensan ¿no? el baladizo ¿no? y saltamos a a este gran cambio ¿no? al cambio decir bueno igualmente la historia de entre soportes ¿no? seguirá siendo 360 porque el panel en realidad es un bidireccional o sea no son bidireccionales o sea ese panel seguiremos compensando los movimientos como hemos dicho y qué pasa si pasamos a pilar y seguirás la mañana pues desde el juego la ventaja es que ya no tienes ni que protegerlo porque ya la propia liga ese 3 sentimientos de sacrificio lo soporta ¿no? porque además en el cálculo de situación de fuego baja unas cargas de no sé qué y llega un momento en el que parece que no hace falta ni protegerlo al fuego y por otro lado pues en este caso para utilizar estos dos la decisión fue esto mismo que hacemos con los forjados ¿por qué no lo hacemos con las migas? es decir una situación habitual es pensar que la miga tiene que acabar en el pilar ¿no? y decir ¿qué pasaría? o sea si si yo hago unión entre vigas la hago en el pilar estoy en ese primer escenario que veíamos antes de articulación en el soporte si en lugar de eso lleva esto que es el objetivo que se busca en este dibujo es decir que la viga esté a un quinto entre los entrepilares que se ha unido entre vigas porque las vigas no terminen de los 50 metros del edificio lo que acaba pasando es que justamente este es el diagrama del momento ese es el punto del momento cero y esta unión que en realidad construirla como empotramiento es muy complicada porque había que poner muchas petinas la podemos construir como una articulación pero en cambio funciona como un empotramiento entonces esto es como todo un diseño que hicimos a través de bueno tenemos que conseguir darle continuidad pilar a la vez que le damos continuidad a la miga entonces esto se hace a través de este elemento que para mí es como la piedra clave del edificio donde la viga además por cuestiones de fabricación que decimos que le voy ellos para laminar 20 centímetros les llevaban mejor que 40 son vigas de 40 por 36 y y entonces se dividió en dos piezas de manera que cada una pasa por un lado y finalmente pues él se coloca bastante amplio y tiene que le da esta configuración entonces aquí vemos un poco todo este diseño o sea como además el pilar pasa por el mismo sitio por donde pasan todas las instalaciones no hay agujeros en los forjados sino que es la junta entre forjados la que se pirata para dejar pasar el pilar y en este caso vemos como en la unión pasa el pilar no se produce la unión entre pilar en ese momento es decir la unión luego se une en la final así para mí esto es como el gran resumen esto es esta instancia del quinto de la luz entre pilar ¿no? bueno esto es al final ¿no? es este éxito económico de esta solución en la cual vemos que el forjado es igual que el concurso la fachada las fachadas pues también son paneles del T y por el concurso y ha cambiado esta zona central ¿no? y ha cambiado de manera en la que el concurso la repercusión de metro cúbico por metro cuadrado era 0,50 metros cúbicos de madera por metro cuadrado y hemos acabado construyendo la misma estructura que aguanta el mismo edificio con 0,24 o sea menos de la mitad de cantidad de metros cúbicos de madera es mucho más sostenible y es mucho más económico y para acabar acabamos con la acústica la acústica tiene dos partes una parte del ruido directo y otra parte del ruido directo el ruido directo es fácil o sea simplemente vas al catálogo en lo que te dice el mal del fabricante es lo que va a dar en este caso pues todos los segmentos verticales sistemas de yeso laminado en el caso de las mediaderas las mediaderas es el punto más exigente ahí te piden los 50 dBs en este caso pues vamos a un sistema de 5 placas para asegurarnos que cuando hacen cajetines haya siempre como mínimo dos placas ¿no? bueno esta es una de las grandes llentazas ¿no? del sistema de pilares es decir que al final la vivienda puede redistribuirse al paso del tiempo o sea alguien puede decidir tirar todas las paredes y no tiene ningún pilares de la casa ¿no? en el caso y bueno aquí vemos esta situación de construcción cuando empieza en el caso cuando hacemos los forjados pues otra vez tenemos que pasar el sistema masa-molle-masa porque si hemos dicho que una de las virtudes de la madera era que pesaba poco si ahora intentamos resolver la acústica con la ley de masas realmente es como una contradicción entonces tenemos que ir a esta cosa que ya ha explicado en otros ejemplos en Eviza ¿no? entonces en este caso la madera no tiene suficiente masa con lo cual la primera masa la hacemos con una capa de arena luego le ponemos un muelle una arena de roca y finalmente acabamos con una capa de conversión de hormigón que queda otra vez más ¿no? un poco el esquema total bueno que ya le ponemos solo la misma la solución final es este esquema ¿no? con las 5 placas de separación dos placas que he explicado antes ¿no? la doble placa que te ayudaba para fuego para proteger el CLT pero además también de bien acústicamente ¿no? y y y lo que está lo que es interesante es esto o sea la dificultad de la madera es el flanco y es que el ruido no avance lo que nosotros tenemos que hacer o sea yo cuando hablo hay un momento en el que el ruido pasa por el forjado sin atravesar todas las capas que yo he dibujado ¿no? entonces aquí ¿qué hemos hecho? o sea lo que es muy importante es decir no vamos a ser muy rigurosos esto es hora de construir de manera que nunca haya dos placas de CLT que se compartan entre dos unidades de uso diferentes estas líneas son unas juntas ¿no? que nosotros hemos añadido que lo que hacen es que siempre la vibración de una placa no afecta nada vemos aquí las juntas cuando hay una estación ya no es necesario poner juntas una dirección en la otra y vemos esta cosa que veíamos aquí es decir el ruido o sea este ruido es un ruido de flanco es decir este ruido ni atraviesa las cinco placas del flanco ni atraviesa todo el paquete de flujadas es decir lo que hace es esto en este caso si lo cortamos o sea si ponemos si hacemos que no se comparta estructuralmente y haya una lámina que evite la transmisión de vibraciones pues nos evitaremos este franco pero como en el fondo estamos hablando de un elemento estructural que tiene continuidad él en todo ello no vamos a perder un franco es decir hay momentos en los que hay una estación de vibración digamos vibrar el faljado y aunque este traslado es importante no tocar el panel el panel vibra vibra por continuidad con el faljado y este panel que vibra hace vibrar a través del panel de alguna manera que el ruido de aquí de alguna manera tiene un camino para llegar abajo con nuestro acústico lo simulamos y al final me dijo el cálculo es que cada vez que el ruido pasa por una arista la arista es que cada vez que el ruido tiene que hacer un giro en los 100 grados pierde un 30% de eficacia si tú no eres capaz de entre dos puntos que tengas la manera de respuesta siempre hay acónimo dos aristas el ruido del faljado desaparece y poco es el que tiene que conseguirlo otra manera de hacerlo es colocando una serie de bandas que son muy caras que nosotros en este caso no podemos ver y bueno este es un poco el resultado final aquí vemos el edificio en construcción en la estación de forjado de un milón a partir de aquí empieza la madera esto es un timelapse más o menos cada semana cada foto es una semana la primera semana se están intentando entender cómo va la segunda semana es un poco forjado la segunda semana es un poco forjado la segunda semana es un poco más rápido que se ha hecho que los ensamblaron aquí y se fueron colocando se se colocan en este momento porque el empuje horizontal del viento te lo soportan las dos plantas de abajo en realidad no lo explicaba antes pero estructuralmente estos elementos son los que ayudan que hay que cumplir bien a mí y en el momento que ya el edificio empieza a crecer alrededor de las escaleras y en nueve semanas o sea en dos meses un edificio de cinco plantas de madera todo lo posible y no solo eso sino que además como no apuntalas a partir del día que están aquí aquí abajo ya están empezando por un gran rato con lo cual la mejora del tiempo es considerada la fachada lo que hablábamos en el interior habíamos dicho que la condición solar se colocaba en el primer adentro para la intimidad en este caso se coloca en el plano de fuera para generar un espacio bioclimático este proyecto se planteó con un sistema muy eficaz activo una garantía muy eficaz la idea es intentar conseguir que nadie se ponga el sistema de aire acondicionado muy bien este lugar o sea una protección solar fija con unas dólares para que se haga ahí y móvil para estas presiones de madera que permiten el paso del aire delante de las ventanas que permite organizar la funcionalidad ¿no? un tema importante no? esta idea de en este proyecto había muchos metros de bandilla de bandilla la idea de intentar conseguir eh optimizar mucho este elemento es decir en verdad que hay como casi cuatro mil metros de cuadrados de bandilla entonces eh el presupuesto lo había ajustado lo hacíamos en madera costaba más en el principio costaba lo mismo que costaba habitualmente en el principio entonces una de las claves para pagarla es decir aquí decimos bueno que pasa si intentamos industrializar las bandillas ¿no? y este elemento lo veréis en los agriones que hay en la baja en la abeja ¿no? esto es una valla electrosoldada esta valla electrosoldada la fabrica una máquina ¿no? y pone las varillas donde le dice el programa y la idea es intentar hacer una bandilla que no tenga ninguna soldadura que las soldaduras son la electrosoldada que te hace entrar a la máquina y directamente llevarla luego a plegar y que a través del cliente conseguir que tenga rigidez o sea como a través de la geometría se consigue minimizar la cantidad de procesos el coste económico y la cantidad de material y el éxito está en bueno si en realidad te construye una viga ¿no? porque hay uno de aquí otro de aquí y como al final a la barandilla no se invoque nada y se ha colocado toda atornillada sin ningún tipo y lo que es interesante es que una barandilla normalmente te cuesta pues ciento cuarenta euros en tu cuadro y esta vale cuatro veces entonces esto te permite con poder finalmente que todo el edificio pues puedan salir adelante luego hay ciertos detalles que están eh la fachada se considera puro cortina ¿no? se roban los elementos de subjeción fijados a la madera y luego todas estas chapas de protección protegiendo siempre el cánter de la madera que es el lugar más débil de este material aquí ven me supongo esta barandilla sin pasamanos porque es el el pliegue que le da a esta viga ah bueno acabo pues tengo la opción de acabar aquí y luego tengo dos extras por si quieres pero no sé es que llevo mucho más vale esta idea de este es un edificio de viviendas y de compastor eh en el que se ha buscado eh trabajar con los materiales con la dinámica para intentar conseguir el máximo funcionamiento de ventilación ¿no? este es el el red de de concurso en la vida construyendo o sea ah como para para investigar por qué o sea pero así que hay una voluntad ¿no? esta cosa que también tiene que ver con ella de intentar conseguir que los edificios se desvanezcan ¿no? como hacerle una piel que sea lo más etérea posible bueno está el bon pastor en el bon pastor hay esta situación que en realidad es una lástima un barrio residencial de planta baja que se transforma en edificios de vivienda colectiva que además los vecinos es una situación de realojo los vecinos han de o sea vivían ¿no? es un lugar que la gente vivía en la calle compartiendo estos lugares entre casas y en realidad han decidido que tienen que que quieren vivir en un dos porque ya no quieren la unidad de reacción que menos se comparte ¿no? nosotros esto era una lástima entendimos que seguramente eso es lo que digo ¿no? o sea antes esto era la gente vivía mucho en la calle y y haría esta relación entre las casas y piden pasar esto por allá para nosotros esto es una lástima y además es una altura ¿no? como ventajas de mirar altura pues ciertas visiones sobre el río ¿no? sobre el Besos poco a la fachada que veíamos antes es la que mira hacia el Besos ¿no? y pero para nosotros entonces el proyecto consiste en intentar maximizar los pocos espacios compartidos que vamos a irnos encontrando en el edificio ¿no? aquí por ejemplo en lugar de entrar o sea el edificio en planta baja tiene una ecología de 20 el planta pico tiene 15 ¿no? entonces decimos entrar con una ecología de 20 de manera que ya alargamos un poco pero se pasa un poco por un patio a la hora de tener las vidas aquí esta imagen es interesante porque nos hicimos claramente con esta cosa de las listas a abrir de zona de día zona de noche es que la fachada donde están todas las vidas son 54 vidas por lo cual aquí había 150 habitaciones ¿no? entonces nos imaginábamos una alzada de 80 metros con 150 habitaciones que parecería una colmena entonces siempre vimos que en realidad teníamos que unificar las ventanas más o menos cada tres ¿no? de manera que aquí con 50 ventanas con 50 huecos que además de la velocidad de profundidad y hacen que para nuestro clima esta relación entre los espacios interiores y exteriores ya no a través de espacios intermedios pues minimizar la presencia de 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 esta cantidad de huecos como está aquí vemos esta esta idea de entrar a través de este umbral aquí vemos una fachada de celosía ¿no? que lo que hace es que da privacidad a las vidas de planta baja a la vez que nos permite la ventilación natural del parking este es este lugar ¿no? o sea aquí empieza esta idea de maximizar esos espacios intermedios esta es la celosía del parking ¿no? aquí detrás tenemos las vidas de planta baja que tiene su patio y ya entras a través de este pequeño espacio en ráfano que se levanta para dar cierta intimidad a las viviendas hay viviendas en planta baja y ehh